Soy Miguel María Muñoz, presidente de la Asociación Española de la Carretera. Presidente, ¿cómo veis este inicio de temporada de Navidad? Pues con las complicaciones habituales, es decir, este año quizá tenemos como mayor inconveniente el hecho de que como coinciden las fiestas exactamente con el fin de semana, pues es probable que se concentren más los desplazamientos y podamos tener el día de noche, probablemente por la mañana, bastantes complicaciones de tráfico e incluso el propio día de Navidad por la tarde también como consecuencia, no tanto de fin de semana, porque en estas fechas los fines de semana son más tranquilos, pero sí de los desplazamientos que hace la gente para pasar las fiestas con la familia. Hay que decir que en esto las pautas normales de la gente no son las de un periodo vacacional normal, es decir, que cuando la gente se pone en camino para pasar la noche buena afuera, normalmente va buscando el lugar de origen, que vuelven al pueblo, por así decirlo. Con lo cual son carreteras distintas, muchas veces más del interior, las que soportan el mayor tráfico y no tanto las de la costa como es lo habitual. Sí, eso es fundamental. En eso yo además siempre insisto en que no se fíen nunca de intuiciones. Ahora los sistemas de información y de comunicación con la Dirección General de Tráfico cada vez son más fluidos y por lo tanto, bien por teléfono, bien por internet, traten de ver cómo está la carretera que van a utilizar en el momento que van a utilizarla y actúen dentro de, que repito, sé que tenemos un margen muy estrecho en estas fiestas porque traten de evitar los momentos más duros. Luego hay dos temas que son críticos también en estas fechas, que son, por una parte, el mal tiempo, que siempre es posible, puede ser el telón de fondo de cualquiera de estos viajes, al menos en algunas partes de España, y luego el consumo de alcohol, propio también muy típico de las fiestas y que son probablemente los temas en los que hay que hacer más hincapié, sin que por eso vayamos a perder de vista temas tan importantes como las cuestiones de la velocidad, del uso del cinturón o del casco, etcétera, etcétera, pero que por no dispersar mucho los mensajes, en estos momentos es conveniente centrarnos en esto. Y el de el mal tiempo, además hay que tener en cuenta algo que a mí, especialmente como presidente de esta asociación, preferiría no tener que advertirlo, y es que como en los últimos años, y desde los últimos años estamos hablando probablemente desde el año 2000, las carreteras han ido sufriendo un deterioro por falta de conservación importante, pues el mal tiempo puede agravar todos los problemas que puede tener una carretera mal conservada. Y no hay en estos momentos, lógicamente, a más largo plazo, lo que hay que hacer será exigir unas políticas responsables de conservación, pero en estos momentos el único antídoto es compensar el mal estado de la carretera, donde esté, porque tampoco vamos a dramatizarlo, evidentemente, no tiene más antídoto, repito, que el buen comportamiento, que la prudencia, que el estar muy atento a cualquier problema que pueda existir en la infraestructura para corregirlo con ese plus de atención, ese plus de prudencia que todo conductor prudente debe aportar siempre. ¿Y qué precaución es esto por el tema del conductor? Fundamentalmente es un tema crucial que forma parte del ABC de la seguridad vial, por así decirlo, que es la atención y la concentración. No es ya que vayamos a pensar en ese 30% aproximadamente de accidentes que normalmente las estadísticas aparecen como fruto de distracciones. Es que en estos casos, repito, probablemente porque puede hacer mal tiempo y porque podemos encontrarse con una carretera con algún problema en su pavimento o en su señalización, pues que la concentración probablemente hay que aumentarla un poquito más todavía, lo cual se traduce inevitablemente en mayor fatiga y, por lo tanto, en necesidad de mayores tiempos de descanso, o más frecuentes, más que mayores. ¿Y la fatiga viene muy relacionada también con las contaminantes que se han dado? Claro, sin duda, sin duda, eso es fundamental. Es decir, después de una copia de esa comida de Nochebuena o de Navidad, pues desde luego es bastante desaconsejable ponerse en carretera, bueno, en carretera e incluso en trayectos cortos, que no podemos olvidar que los mayores riesgos de accidentes no están nunca en las operaciones salida y retorno, sino mucho más en los desplazamientos cortos que se hacen con motivo de la estancia fuera de casa. Gracias. 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 Gracias.